En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches en la red Unitel, estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. La jueza está cansada del caso terrorismo. Sonia Mamani espera que este año acabe el juicio que lleva ya siete años. El nuevo mercado La Ramada se deteriora sin uso. Hace años que está concluido, pero no tiene uso. Mañana es la posesión del nuevo directorio del Comité Pro Santa Cruz, Esbonco, Mato y Rivera. Habla del tema. Inseño en el barrio Los Bosques. Las llamas se habrían producido por un cortocircuito. Continúa el bloqueo en Santa Fe de Yapacaní. Los pobladores piden atención inmediata a sus demandas. Rescatan a dos personas de un río en Portachuelo. Se trata de pescadores que fueron atrapados por la crecida. La dirigencia de truques y minibuses anuncian un cabindo. Piden la derogación de una ordenanza municipal. Incidentes en la celebración de los 27 años de aniversario en Guarayos. El acto tuvo que suspenderse. Oriente y Plumín entrenan para el Clásico. El partido será el domingo. La Academia necesita ganar. A las 19.45 llega Telepaís Central.